No me llames, no escribas más, no me insistas, dejo de llorar Decidiste cambiar de historia y ahora contigo no quiero nada Ando en modo bichota, como Karolchito matose las doscientas copas Como Shakira con pique que le escribo la tremenda nota Hoy me voy con mis amigos en modo bichota Ando en modo bichota Como Karolchito matose las doscientas copas Como Shakira con pique que le escribo la tremenda nota Hoy me voy con mis amigos en modo bichota Un día tú te fuiste me engañaste, ahora me dices no me rechaces Tú decidiste cambiar de rumbo, ya no me escribas, ya no me llames Nos vamos de fiesta así que dale, si comenzamos no hay quien nos pare Hoy salimos en modo bichota y si no le gusta que se la cale Una copa pa'l estrés, hoy lo trago en la garganta Pa' todas esas santas, celebramos donde sea Donde todos nos vean, no me llames, no me busques porque Ando en modo bichota Como Karolchito matose las doscientas copas Como Shakira con pique que le escribo la tremenda nota Ando en modo bichota Ando en modo bichota Como Karolchito matose las doscientas copas Como Shakira con pique que le escribo la tremenda nota Hoy me voy con mis amigos en modo bichota Ando en modo bichota Como Karolchito matose las doscientas copas Como Shakira con pique que le escribo la tremenda nota Hoy me voy con mis amigos en modo bichota En modo bichota Junior Marcano Junto a Roberto Sosa En modo bichota En modo bichota En modo bichota En modo bichota Ando en modo bichota